Amplificador Twister Audio de 3000W Subwoofer Destructor Este Eleven Audio es de 4 canales Están los distribuidores de cobre Esta es la caja tipo cubo para un par de bajos 12 pulgadas 1200W de potencia cada uno de ellos Vamos a ver como le va en su prueba de SPL Seat y Visa, vamos a ver como le va Tenemos la categoría que le tocó De 2001 a 3000W Eso por el modelo del amplificador O por la potencia del ampli que es De 3000W máximo Esta categoría completamente de SPL Con tono y pegó 152.59 decibeles Esta era el segundo intento Repitió exactamente lo mismo 152.59 decibeles Para un ampli de 3000W Bell moves La calidad del ampli de 1000W El ampli de 200W Advir alarm Al Pittsburgh